Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Oh, oh, oh Oh, Señor, ¿cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh, Señor? ¿Qué debo entender, oh, Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh, Señor. Oh, Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh, Señor. Oh, Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh, Señor. Oh, Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh, Señor. Oh, Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino eres tú. Oh, Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Oh, Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh, Señor. Oh, Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh, Señor. Oh, Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh, Señor. Espíritu Santo ven, ven en el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname, toma mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, en el nombre del Señor, santifícame, transfórmame, tú cada día. Santifícame, transfórmame, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, en el nombre del Señor, resucítame, conviérteme. Todos los días, todos los días, gloríficame, denuévame, Espíritu Santo ven, 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 en el nombre del Señor, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, acompáñame, transformame, 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 toma mi vida, ilumíname, condúceme, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, en el nombre del Señor, Espíritu Santo ven, 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 Espíritu Jesús. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustias que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. También tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Las cargas que a quien te agobian, Él las llevará. Y dijo, vengan a mí los trabajados y cansados. Que yo los haré descansar. No sé cuál sea tu problema. No sé cuál sea tu dificultad. Pero esta canción te dice que no hay nada que Dios no pueda lograr. Gracias, Señor, porque mi enfermedad, Tú la sanas. Y mi carga es más ligera porque Tú la llevaste en la cruz. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustia que Dios no las oye. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. También tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. También tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Las cargas que a mí te agobian, Él las llevará. Y me conté a mí, los trabajados y cansados. Que yo los haré con esta brisa. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Y Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Y tú eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Me llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones madre mía Con tus bendiciones cada día Ruega por mí para encontrar la vida Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Espíritu de Dios, ven a mí Ven Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida Ven Espíritu de Dios, ven a mí Ven a morar maranata Ven Espíritu de Dios, ven a morar maranata Ven Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida Ven Espíritu de amor Ven a morar Maranata Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca mi corazón Espíritu de Dios, ven a mí Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor Y de paz Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor Y de paz Y de paz Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor Y de paz Ahora dile Espíritu de Dios, ámame Díselo a Él Y Él lo va a hacer Él te va a sanar Él te va a ungir Él te va a amar Espíritu de Dios, ámame 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 Espíritu de Dios Llena mi ser Llena mi vida Ven Espíritu de Dios Ven a morar Maranata Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi amor Llena mi alma Llena mi ser Llena mi vida 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 Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Espíritu de Dios Lléname, lléname Con tu bondad Lléname, lléname Con tu bondad Lléname, lléname 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 Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy. Pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegas a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado. Cantaré en Espíritu de Dios sobre mí. Sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Madre que gozas y cantas con los que sueñan despiertos, danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo. Escucha hoy nuestros gritos, atiende hoy nuestros ruegos. Riega y cuida el germen de nuestros buenos deseos. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, danos Padre, danos el pan y tu reino. Padre que amas la vida, y derrochas tu consuelo, danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo. Pongo mi vida en tu vida, pongo mi vida en tu vida, quiero escalar hoy el cielo. Padre nuestro, llega y cuida el germen de nuestros buenos deseos. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, danos Padre, danos el pan y tu reino. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, danos Padre. Padre, danos tu fuerza y tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, danos Padre, danos el pan y tu reino. Padre nuestro, lleno de nuestros deseos. Padre si en algún momento de mi vida, ha dicho una verdad, Es a través de esta canción Gracias Jesús No hay problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra Que Dios no la calme No hay dolor ni angustias Que Dios no la sane Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a quien te agobian Él las llevará Y dijo Vengan a mí Los trabajados y cansados Que yo los haré descansar No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice Que no hay nada que Dios No pueda lograr Gracias Señor Porque mi enfermedad Tú la sanas Y mi carga es más ligera Porque tú la llevaste En la luz No hay problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra Que Dios no la calme No hay dolor ni angustia Que Dios no la calme Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a ti te agodian Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas del mundo Las cargas que a ti te agodian Él las llevará Y dijo Y dijo Vengan a mí Los trabajados Y cansados Que yo los haré Él las cargas del mundo 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 Oración, quiero pedirte papá que escuches mi oración, tú conoces muy bien lo pequeñito que soy, tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón, quiero pedirte papá que escuches mi oración, quiero pedirte papá que escuches mi oración, tú conoces muy bien lo pequeñito que soy, tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Oración, quiero pedirte papá que escuches mi oración, quiero pedirte papá que escuches mi oración, tú conoces muy bien lo pequeñito que soy, tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón, quiero pedirte papá que escuches mi oración, quiero pedirte papá que escuches mi oración, tú conoces muy bien lo pequeñito que soy, tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón, tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Madre que gozas y cantas con los que sueñan despiertos, danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu, nuevo, danos tu espíritu nuevo, danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo, escucha hoy nuestros gritos, atiende hoy nuestros ruegos, riega y cuida el germen de nuestros buenos deseos, Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, danos Padre, danos el pan y tu reino. Padre que amas la vida, y derrochas tu consuelo, danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo, danos tu espíritu nuevo, danos tu espíritu nuevo, pongo mi vida en tu vida, quiero escalar hoy el cielo, riega y cuida el germen de nuestros buenos deseos, riega y cuida el germen de nuestros buenos deseos. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, danos Padre, danos el pan y tu reino. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, danos el pan y tu reino. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, pongo mi vida en tu vida, danos el pan y tu reino. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, danos el pan y tu reino. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, danos el pan y tu reino. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, y tu reino. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, y tu reino. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, y tu reino. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, y tu reino. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, y tu reino. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, y tu reino. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, y tu reino. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, y tu reino. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, y tu reino. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, y tu reino. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, y tu reino. mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres tú. Quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. ¡Gracias! Madre que gozas y cantas, con los que sueñan despiertos, danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo. Danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo, escucha hoy nuestros gritos, atiende hoy nuestros ruegos. Riega y cuida el germen de nuestros buenos deseos, Riega y cuida el germen de nuestros buenos deseos. Padre nuestro, que estás aquí y en el cielo, danos Padre, danos el pan y tu reino. Padre que amas la vida, y derrochas tu consuelo, danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo. Pongo mi vida en tu vida, quiero escalar hoy el cielo, Riega y cuida el germen de nuestros buenos deseos, Riega y cuida el germen. Padre nuestro, que estás aquí y en el cielo, danos Padre, danos el pan y tu reino. Padre nuestro, que estás aquí y en el cielo, danos Padre, danos tu fuerza y tu vida, danos el pan y tu reino. Padre nuestro, que estás aquí y en el cielo, danos Padre, danos el pan y tu reino. ¡Gracias por ver el video! 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 Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino Eres tú, oh Señor Eres tú Quiero ser tu siervo, Señor Quiero dar mi vida por ti Déjame hacer tu voluntad Yo sé que tú llenas mi vida Yo sé que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú llenas mi vida Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor 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 El Señor está El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando Está sanando Está pasando por aquí Está pasando Está sanando Está sanando El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, está sanando Está pasando por aquí Está pasando, está sanando Está pasando por aquí Está pasando, está sanando Está pasando, está sanando Y Él está pasando por aquí Él está pasando Y te está sanando Él llena tu corazón Está pasando, está sanando Él está sanando Él está pasando El Señor está pasando por aquí El Señor Está pasando por aquí Por aquí Por aquí Ven Espíritu Santo Derrámate Señor Saca con tu Espíritu todo lo que no sea tuyo Mi Dios Sana las heridas Que están en mi corazón Señor Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu de Dios Te quiero sentir Espíritu de Dios Ven a mí Ven a mí Espíritu de Dios 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 Derrámate, con poder, derrámate. Espíritu de Dios, llena mi ser. Espíritu de Dios, llénalo de ti. Espíritu de Dios, llena mi ser. Espíritu de Dios, llénalo de ti. Derrámate, Señor, derrámate. Con poder, derrámate. Derrámate, Señor, derrámate. Con poder, derrámate. Ven, Espíritu Santo. Entra en ese cuartito, donde están todos esos recuerdos dolorosos, Señor. Y sana las heridas, que están dentro de nuestros corazones. Derrámate, Señor. Ven, Santo Espíritu renovador. Páseate, Jesús, páseate, Señor. Ven, Santo Espíritu renovador. Derrámate, Señor, derrámate. Con poder, derrámate. Derrámate, Señor, derrámate. Con poder, derrámate. Bautízame, Señor, bautízame. Con poder, bautízame. Páseate, Señor, bautízame. Con poder, bautízame. Páseate, Señor, bautízame. Tócame, Señor, bautízame. Tócame, con poder, bautízame. Límpiame, sáname, 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 con poder, sáname. Sáname, 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 s De corazón a corazón Yo te canto esta canción De corazón a corazón Yo te exalto mi Señor De corazón a corazón Yo levanto adoración De corazón a corazón Manifiesto mi amor Aleluya Te amo Aleluya Señor Aleluya Aleluya Te exalto Aleluya Señor De corazón a corazón Yo te canto esta canción De corazón a corazón Yo te exalto mi Señor De corazón a corazón Yo te exalto mi Señor De corazón a corazón Manifiesto mi amor Aleluya Aleluya Te amo Aleluya Señor Aleluya Aleluya Te exalto Aleluya Señor Aleluya Te amo Te amo Aleluya 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 Te exalto Aleluya Aleluya y y y y y y y